Buen día tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro programa de Saeta Económica. En solamente tres minutos queremos a ustedes darles una visión del corto plazo en términos de crecimiento económico para una perspectiva sobre los negocios. Estas cápsulas las renovamos cada semana y mantenernos a ustedes actualizados. Vamos a hablar, como siempre lo hacemos, del crecimiento económico y la perspectiva que tenemos para el corto plazo. La situación que hemos visto durante este año ha sido de un aspecto de crecimiento económico. El primer trimestre, como sabemos, creció solamente 0.85, cuando todos esperábamos 3.5. O sea, todos diablo de alrededor de 20 instituciones que publicaron sus pronósticos al principio de año y que andaban alrededor del 3.5. ¿A qué obedece este viraje o esta disminución en el crecimiento tan fuerte? 0.85 real contra 3.5 estimado en promedio de las 20 empresas más importantes que conforman el sector de opinión en el Banco de México. Se debe principalmente a dos variables muy importantes. Nosotros nuestro enfoque lo hacemos más sobre estas dos variables. Una, principalmente, que toma cada vez más vigor son las exportaciones. Las exportaciones, según las cifras oficiales publicadas por el INEGI de enero a mayo, crecieron solamente un 0.2%. O sea, no alcanzaron ni siquiera un crecimiento, digamos, del 1%. La estimación que nosotros teníamos y como variable importante del crecimiento para el año era de que creciéramos en términos de alrededor de un 5.5%. Cabe hacer notar que el año anterior, el de Calderón, se crecieron 5.78% y durante el presidente Fox cayeron un 4% de términos de crecimiento anuales. O sea, durante los seis años las exportaciones cayeron 4% en promedio cada año. Durante Calderón se recuperan a un 5.7% y nuestro estimado era del 5.5% para el 2013. Y realmente durante este periodo solamente alcanzaron el 0.2%. Con la otra variable también que impulsa el crecimiento económico que es el gasto público. Nuestra estimación era de un 6% de crecimiento en términos reales. Esta cifra cayó en términos de este año, 2013, respecto al 2012, un 7%. O sea, el gasto que se ejerció de enero a marzo, que es la última cifra que está publicada oficialmente, cayó en términos nominales un 7%. Si aumentamos la inflación, la caída fue más fuerte, 10, 11% aproximadamente. No se han publicado cifras actuales, pero las condiciones, como las hemos vivido en términos generales, no han mejorado. Seguimos viendo cierres de algunos negocios y además se han hecho publicaciones que agravan la situación. Recientemente, en los principios de semana, se publicaron las cifras del crecimiento del empleo formal. Y es una cifra realmente muy drástica. En el año de 2012, en junio, crecieron, en empleos formales fueron 75,274 empleos que se crearon durante el mes de junio. Durante el mes de junio de este año, solamente se crearon 2,519. O sea, una caída de más del 90%. Eso no nos hace ver una perspectiva sólida del crecimiento, sino que de alguna manera nos hace ver que las condiciones todavía de disminución del crecimiento se pueden presentar. Quedándonos solamente 6 meses, ya menos 5 meses de crecimiento para el año, nuestra perspectiva sigue siendo todavía de un 2.2% de crecimiento contra un 3.5% que tenemos estimado. Señores, sigan siendo cautelosos, pero lo peor es dejar de producir. Tenemos que seguir produciendo, reuniendo todos los esfuerzos necesarios para así hacerlo. Muchas gracias, señor, y buenos negocios con todo y la situación. Gracias, señor.